Hola chicos, bienvenidos a Fantas Hotel de Asikuyo Vamos a seguir con la lección de monta tu escoba Y después historia Que lo habíamos dejado el otro día Ya sé que no tengo energía suficiente Pero no pasa nada porque hago un pequeño corte y ya está Que vosotros no lo vais a notar Empezar Además tengo tiempo suficiente Para hacerlo Cuidado el mantenimiento de la escoba Bienvenidos a la clase de vuelo Hoy aprenderemos como montar una escoba No se caigan Una escoba en buen estado es más veloz Vayan a sus estaciones de mantenimiento Y ahí pues utilizo lo que no tenía que utilizar Preguntas Yo siempre aplico lo haces siguiendo la dirección de la beta Cortar puntas ¿Qué crees que estás haciendo? Pues... Pues, pues... Valentín Una buena pulita puede hacer una gran diferencia Aplicar barniz Y esta vez me va a salir Solo tengo que ir con cuidado Ahí Aunque bueno Lo de las tres horas Está bien Tantas estrellas deberían ser más horas Pero bueno Hacen bien en no hacerlo tan largo Escuchen todos Voy a explicar algunas cosas Que les dan de mucha ayuda Como por ejemplo No caerse de la escoba Cuando se está volando Discutir los cuidados Cuiden de sus escobas Espero que todos sigan aquí Después de que hayan volado La señora Hoots Es el árbitro De los juegos de Quidditch Y bueno Vamos a salir Mientras se recarga la energía Y vamos a ir a junto De nuestro pequenin Subir el nivel del escarbato Afectuoso Sí Ya lo voy a intentar No es tan fácil Vamos a subir la amistad Uy ya se está relemiendo Y ya está Por ahora Va así Escarbato Le puedo poner nombre Ah bien ¿Cómo te podría llamar? Koki Tip Vas a ser Koki El escarbato Koki Te vas como niño Bueno Pues chicos Lo de siempre Hago Un pequeño cortecito Y cuando tenga suficiente Energía Pues Seguimos Así que bueno Hasta ahora Bueno chicos Vamos a seguir Un poquito más A ver Que tal Mi escoba Es superior A las demás Se viste Nivel de valentía Ahora veamos Si están poniendo atención ¿Quién puede contestar Esta pregunta? Responde ¿Qué debes decir Para llamar a tu escoba? Arriba Excelente Demostración Escuchen Les mostraré Las técnicas Recuerdas Para montar la escoba Será La mejor estudiante De juegos De esta generación O de todos los tiempos No se cansa Tengan cuidado De no pisar sus túnicos O podrían caerse Y morir Que alentador Si no se inclinen Mucho Hacia los Lados O hacia adelante Creo que Uh 200 Tendrán una caída Terrible Si pierden la concentración Hasta por un segundo Presten atención Excelente Excelente Prepárate para llamar a tu escoba Quiero que practiquen Como llaman Su escoba Den un paso al frente Levanten su mano derecha Y digan Arriba Pobres escobas La madera No se compara A la granja Cana Concéntrate en tu escoba Power Unirte al equipo De quiz Si apenas Puedes montar La escoba Me pregunto Si a mi hermano Se le daría bien Vamos a por más comida Ahora Power Muéstrame Cómo llamas a tu escoba Arriba Preparate para montar La escoba Es hora de que suban Sus escobas Concéntrense Para que no se les estimen Y bueno Más o menos Tres Cuatro Cinco Ay pobre Bueno Cuando tenga Siete de energía Obviamente Albo chicos Aunque bueno Antes voy a hacer una cosa Y después pasa el tiempo Porque si no No avanzo Qué gracia A ver Aún no hemos ido A A jugar El Kron's Lens Así que Vamos allá Para subir la amistad Que ya una vez Nos quedamos Cortitos En ese tema Qué bueno A ver Tenemos que subir A ver Vamos allá Buena suerte Cuyo Soy bueno Jugando Cuando están Siempre y cuando No me pongan nervioso No mires Atrás Este es mi movimiento Favorito ¿Cuál es tu veneno Favorito? Ay Era lo del dragón Pero bueno Nos dan bonificación Igual Es probable Que ganes Cuyo Podría ganar Si no me sintiera Tan nervioso Solo queda un par De movimientos Solo puede pasar Podrías ganar Podrías ser Una mujer Lobo Y gané Y gané Me hiciste Cuyo Espero no sentir Tan nervioso Nuestro siguiente juego Bueno Cada vez nos falta Menos Una partida Y ya está Y bueno Por ahora Lo dejamos Por aquí Y Para vosotros En un clic Y vuelvo Cuando tenga Suficiente Para terminar Si ya Me falta Poquito Vamos a añadir El último Pusito de energía Y bueno Nos vemos Ahora chicos Bueno chicos Vamos a ver Si terminamos Ya nos falta Muy poco Espera Que me Le importara Más Su seguridad Que estoy Consumiendo Volar Les puede Traer mucha Alegría Además De la posibilidad De que caiga Y muera Esto Profesora Es Positiva De más Espero Que estés Teniendo Una buena Experiencia O cosas así Empatía Debo subir A mi escoba Sin caerme Te voy a concentrarme Bueno Esta por lo menos Me salió bien Una como la otra Y arriba Y arriba Y bueno Hemos conseguido Montar una escoba Y vamos a tener Un límite De energía Más Y con esto Ya tenemos Todas las elecciones Hechas Sí Y bueno Chicos Si me disculpáis Voy a hacer Una cosa Muy importante Dormir Así que Voy a hacer Un cortecito Y mañana Sigo con Porque tengo sueño Y aunque No nos parezca Es tarde Vamos a ver Si podemos Hacer aquí Alguna última Cosa Con este Peque No podemos Bueno Bueno pues Lo dejamos Aquí En el comedor Así que En un pequeño corte Pues Nos vemos Hasta ahora Bueno chicos Buenos días Vamos a Terminar este episodio Con El modo historia Antes de nada Vamos a ir aquí A ver a Koki Porque ya podemos Alimentarlo Y esas cosas Así que A lo mejor Completamos ya La misión opcional Ah no Es el que tenga Más cosas Dice algo De que tenga Más Apartados No No dice nada Bueno Eh Se ha ido A parla Hola Koki A ver Mmm No 9 10 11 12 12 13 14 15 No voy a malgastar esto Eso no está Le sobra uno Ahora es indiferente 3 Maravilloso Entonces ahora con la comida A porras Ah bien Se nos recolecta Vale Eso me gusta Ya pensé que iba a perderlo Ahora vamos a darle Dos de comida Venga ¿Cómo eres En indiferente 3? Por igual que Indiferente Indiferente 2 Indiferente 4 Ah que bien Pero cuando se ve Pero cuando se ve Enfectuoso No sé Bueno Algún momento de su vida Pues nada Vamos a la misión de historia Tiene Tiene distintos tipos De indiferencia Pero que son todos iguales Ah a ver Donde está Ahí Tenemos todo bien Vale Esta vez Vamos a tener todo bien Quiero ayudarte Cuyo Pero tengo miedo De Filch y de Snape Y si nos descubren No Estaremos preparados Perfecto Dos de un golpe Me siento mucho mejor Pero aún Hay un par de cosas Que me preocupan Responderé A todas tus preguntas Rowan Todas saldrá bien ¿Qué hay de las bóvedas Malditas? Romperemos la maldición Toma ya A la primera Tienes razón Cuyo Te ayudaré a investigar ¿Qué crees que signifique? No estoy segura Pero tiene que ver conmigo Con las bóvedas Malditas Y tal vez con mi hermano Tengo que investigar El pasillo Subiendo las escaleras Querrás decir Que tenemos que investigar El pasillo Subiendo las escaleras Veamos cuando Todos estén dormidos Esta noche Después de la hora De dormir Investigaremos el pasillo Prepárate Bueno Pues Ya está Esta es la parte 4 Así que Subiremos Aquí Pero eso Hasta que lleguemos Aquí Hasta el capítulo Hasta el capítulo 11 Nos subimos de año Bueno Pues chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Yo ya haré Bueno Uso de esta energía Con algunas clases Así que bueno Nos vemos Chao Espero que os haya gustado Chau 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 Chau